Sean bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast sin lisuras. El podcast más escuchado por los peruanos en el extranjero. El podcast más graciosón de todos los podcasts graciosones que tratan de actualidad en este graciosón país. El podcast cuyos últimos invitados han sido blancos. El podcast de los colorados, dices. Era, ¿no? Así la gente también lo pone. Y el podcast que viene gracias a la gente de Calimut en este primer bloque, Calito Zorojo, que está de lanzamiento. Así es, Hugo. Esto se llama... Porque han rediseñado los zapatos. Cuéntanos. Esto es Smart Flex, mi hermano. Ese ha estado bajo presión. O sea, he estado sentado en esto todo el día, ¿no? Yendo a algunas necesidades y ha aguantado. Ha aguantado todo. Eso sirve, ¿no? O sea, si te toca en la foto familiar ponerte de rodillas, te aguanta. Aguanta. No pasa nada. No pasa ningún problema. Aparte, recuerda, hay Ultra Light y hay Smart Flex. Smart que es flexible y Ultra Light que, bueno... No, ya lo veo. No es como yo. Es 60% más ligero. A mí me encantaría ser 60% más ligero. No lo soy, pero mis Calimut sí lo son. Aparte, Calito Sorosco, recordarás con cariño que estuvimos en la tienda de Calimut de Plaza Norte. Uf, y algunas fotos, por favor, Hugo. Acá podemos ver un pedacito del video. Ajá. Y acá otro pedacito. Y eso fue nuestra experiencia en Calimut, en Plaza Norte. Mira, mando al pecho. Seguramente vamos a estar próximamente en otros lugares. Mano al pecho, Alzamora y Cristian Rivero, no nos superan por mucho, animando eventos. No tenemos nada que envidiar. No tenemos nada que envidiar. Así que si quieres, Moloco, activaciones. También somos los que somos. Moloco de fiesta de fin de año. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién es el AUG? ¿Quién es el Alianza? Manden un mensaje al Instagram de Moloco Podcast. Pero ahora que mencionabas tú que hay eventos, que podemos estar en eventos. Ayer ha sido, el sábado ha sido un día de magnos eventos en la capital peruana. Hemos tenido hasta ocho eventos. Y hoy día vamos a tratar de desgranar dos de los más importantes. Así es. Primero el video por el rock, después el de la Copa Libertadores, la gran final. Pero nosotros nos hemos guardado en casa. Como buenos misántropos. Sí, hemos estado pues totalmente entre las sábanas ayer todo el día. Bueno, yo no, yo fui un matrimonio. No juntos, no, pero felizmente. Yo fui un matrimonio. Yo estoy jugando al LOL. Y claro, yo estaba bailando Juana la Cubana, ¿no? Y también estaba bailando Te compro tu novia. Canción cero y construida, pero igual, ¿no? Diversidad y amena. Sí. Así que para hablar del video por el rock con propiedad. Hemos traído a una persona, un conocior. Así es. Una persona que ha estado ahí básicamente desde el inicio, casi el inicio hasta casi el final. Claro. Se ha comido sus buenas horas, ha recorrido la zona VIP, la zona mortales. Ha comprado su chela, ha usado el disal. Todo, realmente, ¿no? Ellos, usted, además la persona que nos acompaña hoy día es músico, cantante. Tal cual. Se llama Carlos Cruzalegui. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Bien, bien. Muchas gracias por venir. Directamente, te hemos pedido el taxi desde una discoteca, creo, ¿no? Bueno. Desde el after party. No me vendan, no me vendan, no me delaten. Ah, hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Con mi amiga Mari. Claro. Pero Mari ya se fue a su casa. Ya se fue. Sí, sí. Ya está tranquilo. Tu primera experiencia en el video por el rock, mi hermano. Sí, primer video por el rock. En verdad, estoy muy contento y motivado. De verdad, porque siento que, no sé, o sea, más allá de ver una escena creciente peruana, la producción de un evento así, o sea, y el consumo de cultura en nuestro país ya no es el que pensábamos hace cinco años, ¿no? Y está como creciendo demasiado rápido, diría yo, ¿no? Y yo me he quedado sorprendido, o sea, no sé cuánta gente habrá ido, pero... Pero era un mar, o sea, había un mar de gente. Ah, no. O sea, obviamente, y sin huecos, ¿ah? Un mar, mar, o sea, denso, ¿no? Del cual pude sobrevivir. Claro, ¿cómo fue tu travesía? ¿A qué hora llegaste? Bueno, llegué, de hecho, llegué como a eso de las cuatro, cuatro y media. ¿Un tráfico amable o no? Un tráfico amable. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, yo no, no, bueno, de hecho, este, a ver, en, en, este, yo vivo en Chorrillos. Ya. Entonces, de Chorrillos para Miraflores, que era el punto de encuentro con mis amigos. Ya. Este, sí fue bien pesado, ¿no? Guay. Y si notas que no te importa el fútbol, en absoluto. Este, eh, ¿el qué? ¿Perdón? Sí, no. Este, no, bueno, digamos, me encontré con un, este, con un hincha en el grifo cambiando, este, un billete, pero... Ah, eso, eso es mi mayor experiencia con el fútbol, ¿no? Ah, claro, listo. ¿Y cómo fue ese acceso, ese acceso ya en San Marcos, digamos? ¿Fue prolijo o un poco te, te bolsiquearon bien? ¿Los VIPs son de esos que manosean mucho o un, un roce nomás y ya? No, de hecho, la, la señora estaba ahí como, ¿no? Este, viendo, ¿qué es esto? Sí, claro. ¿Ah, sí? Este, ¿qué ha pasado? Este, no, este es mi celular. Ah, eh, 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 eh. Claro, si ven encendedores se ponen en alerta. Claro. ¿Dónde, dónde se completa esa jugada? Como alerta, como alerta, como alerta. A los puertos, ¿no? A los puertos, claro. Encendedor, encendedor, encendedor. Ah, ya, pero por ejemplo, o sea, lo que te tocó a ti fue una señora. Una señora, sí. Una doñita. ¿Respetuosa? Sí, respetuosa, ¿no? Pero el tema... No te hizo una... No la voy a vender a la señora, pero la entrada era así y la señora era, pues, este, prominente, digamos. Ah, ya, 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 ya. Entonces ocupaba la mitad del espacio, ¿no? Entonces pase, pase, yo, ok, este... Claro. Tuvieron que ahí acomodarse, hacer un Petri. Y yo no soy, digamos, Jesús Alzamora, como bien lo ha dicho, ¿no? Entonces, este... Pero divertida la entrada, muy ordenado todo, además. Nada, ningún, este... Porque habían críticas, ¿no? A ese tipo de... Había siempre ese tema de alerta y otras experiencias de otros videos por el rock, que tal vez el tema de seguridad es donde se flaqueaba. Pero lo sentiste bien, tranquilo. Lo sentí bien. Había bastante seguridad. Había bastante seguridad. Y, este... Bueno, es mi primera vez, obviamente, pero la señalética estaba épica. O sea, no te podías perder. Claro, ya. Este, y bien. Claro, no era que llegabas y terminas en la Facultad de Medicina. Claro, no, 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 no. Aunque, ¿sabes qué? Justo desde el estadio se veía la facultad y había, ¿no? Hay cuatro sombritas ahí, ¿no? En una clase. Ah, palco VIP, dices. Claro, claro. El otro palco VIP. Ahora, ¿tú tuviste la oportunidad de estar también en la zona VIP? Sí, o sea, la invitación, de hecho, que me la hizo la marca, que no se puede decir, evidentemente, pero... Que no nos invitó a nosotros, obviamente, porque, bueno, no estamos. Se podría decir, pero como no nos ha invitado, no lo vamos a hacer. No va a salir. Pero, bueno, sí, sí, increíble, en verdad. La atención súper, súper chévere. Evidentemente, era también como una especie de activación para que influencers y personas del medio musical, sobre todo, vayan a cubrir el evento, ¿no? Y tú llegaste también en calidad de músico que eres. Sí, en verdad. Por cierto, permíteme comunicar a la gente, pero Carlitos Cruzolegui ha estrenado hace poco un videoclip. Quiero escuchar esto, quiero escuchar esto. Hace un tema, extrañaría extrañarte. Pueden ir y dejar un cariño molokeal ahí y decir... Qué lindo. Y venimos de parte de Moloco Podcast a saludar a la bartola de la música indie, como se le conoce. Claro. Al Choca Hipster. Al Choca Hipster. Sí, Cruzalegui es un personaje que desde que yo un día lo vi, no me acuerdo en qué concierto, pero se me acercó amablemente a saludar. Y desde entonces hasta el sol de hoy, está en todo evento habido y por haber. Como buen Choca, pues. Sí, antes había desaparecido, nunca lo había visto. Pero yo quiero mi banda gástrica también igual que Choca. También, igual que Choca. Sí, eso es otro precio. Oye, Yosimar también lo ha metido. Acepto canjes. Aunque alguien me ha dicho como que de repente la banda gástrica tiene truco. Ah, sí. Ah, que hay un efecto rebote. Pero ¿sabes en qué consiste? Es que es un tema, permítanme explicar ya. Por favor. Tú que eres gordofóbico y estás entre dos gorditos. Yo soy gordofóbico. Pero el tema es que la banda gástrica es digamos un atajo. ¿Correcto? Porque tú en muy poco tiempo adelgazas. Pero tu mentalidad sigue siendo de gordito. Claro. ¿Me entiendes? Y además cuando comes, como tú no has adelgazado con todo ese esfuerzo, con las dietas, tu cabeza sigue procesando como gordito. Entonces súbitamente eres flaco, pero igual tienes hábitos de gordito. Te comes un cuarto de pollo con todas las cremas. Un cuarto sería bueno. Pero, 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 sí, sí, entiendo. Entonces ahí viene el rebote. Entiendo que te sientes mal. O sea, entiendo que evidentemente porque tienes esos hábitos, ¿no? Pero ya no tienes la capacidad para recibir esos hábitos. Claro. Cualquier cosa que comas es como que, pucha, como si hubieras, no sé, este, te hubieras atragantado de comida, ¿no? Claro. Pero, no, bueno, pero dejando de lado, me encanta, me encanta, dejando de lado el chongo, me encanta que tengan, como les decía, afuera de cámaras, que tengan esa asociación así con elementos iconográficos masivos. Sí, con la cultura pop. Claro, me encanta. De todas maneras. Además porque... No, mi amor. Sí, mi amor. Me encanta, me encanta. Pero, por ejemplo, ya. Volviendo al video por el rock, tengo esta duda porque como yo nunca he ido, este, cuando ya se volvieron estos varios escenarios, este, ¿cómo es la distribución? Porque, claro, está el principal, que es el mismo estadio, y ahí veo como que hay rock, fusión, independiente, de esta marca de energizantes y el Dub Corner. Love Corner. Están vacíos. Bandas de la noche de barranco, también hay gente. Mira, el de Lima Sound System, de hecho, que... Después de Strokes. Después, no, antes de Strokes, de hecho. A Lima Sound System dice acá, una y media. No, no, no. Ah, no. Ah, hubo alteraciones en el cronograma, dices. Bueno, o sea, me dieron un sticker de Lima Sound System a la hora de turista, ¿no? O sea, así, entiendo que era parte de, ¿no? Ah, ya, no, acabo de ver en el cronograma y hay Lima Sound System a las de cuatro a seis y de una y media, tres y media, doble bolo. ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Doble bolo. ¿Discutirme? Doble bolo. No, pero muy interesante, además. Tú que has estado in situ. Claro. Muy interesante. De verdad, sobre todo ese corner, el Dub Corner. Fuimos con Mateo, de hecho, y con Jordán de Temple Sour. Y Mateo, además, está ahorita en una exploración, pues, con el Lab y, de hecho, ha hecho un trabajo de investigación bien interesante. Este... Para la gente que no lo ubica del todo, lo han chapeado ya en el programa, Mateo, el Ego, las del reggae. Claro. También conocido como... Thor con TBC. Thor con TBC. Bueno, él ha estado acá. Un minuto de silencio para ese... Estuviste acompañado de él. Y está en una exploración desde Asgard, ¿no? Que ha venido un poco a explorar los nuevos géneros acá, de la Tierra. Me encanta, la agilidad, es una maravilla. Solo para hacer un paréntesis, el Bartola del Indio me parece brillante, además, porque me has hecho, gracias a eso, me has hecho, que te dije el otro día, me has hecho reconectar, reconectar con este lado. Yo era definitivamente un chico, un niño distinto, que escuchaba cosas distintas a la edad, no sé, pues, 10, 12 años, que en la movilidad todo el mundo escuchaba, pues, Blink, y yo estaba escuchando Andrea Bocelli, Tony Bennett. Y Bartola, y lo que sea que me venga, ¿no? Que me caiga en mis manos. Y Callejón dormido es una canción que siempre está muy presente en mí, que me encanta, de Bartola, y que de hecho tuve la oportunidad de cantar con ella. Y me regaló su toallita, mi amor, si me estás viendo. ¿Cómo fue esa invitación al escenario? No, es que de hecho mi familia dijo, vamos a la peña, ¿no? Y para coordinar con mi familia también es bien exhaustivo, así que recuerdo bastante bien que se logró el evento, ¿no? Y de ir a una peña, ¿no? Y de separar una mesa y todo. Entonces, este... ¿Pedir tu res o era como pedir este cerveza nomás? ¿Cómo, cómo? ¿Pedir tu pisco para hacer tus chilenitos ahí in situ? No, 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 era una peña conocida, ¿no? Y de hecho el show principal era Bartola, ¿no? Nadie tenía idea de que iba a tocar Bartola, era como que vamos a la peña y punto, ¿no? Pero evidentemente yo ya había escuchado a Bartola, ya había escuchado un par de discos de ella y me encantaba. Estaba en el furor y encima Bartola. Y llega, ¿no? ¿Qué canción quieren? Y yo, pues, un niño de 15 años, ya no tan niño, ¿no? Pero un chico de 15 años, pues, con personas mayores y le dice, disculpe, callejón dormido. Y la tía, claro, se quedó, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Paren todo, hijo, ¿no? Pero estos músicos no se la saben. Y cantamos a capela. Me hizo cantar con ella a capela y me regaló su toallita. Me acuerdo, muy gentil, muy... ¿Estaba húmeda esa toallita? Sí, ahí tuve que poner un Ziploc. No, pero, pero, bien experiencia. Es una, es una, un artista muy interesante. ¿Hay video de eso o no? Era una foto por ahí. Ah, ya, ¿no? Sería interesante por ahí si la puedes hacer llegar a este incendio. Si es que la, si es que la encuentro, se las paso. Nuevamente volviendo, olivo por el rock corner. Tú llegaste para el, para la presentación de Bullet for My Violet. Sí, sí, llegué ahí, ahí ya nos aclimatamos, vi quiénes estaban ahí. Vi el terreno para saber con quién hacer mis, mis movidas, ¿no? Este, y luego ya, luego de eso quería ir a ver a Temple, obviamente. Claro, cuéntanos qué bandas lograste ver. Eh, Bullet for My Violentine, Temple Sour, este, Fito. Ya vamos, vamos a ir al capítulo de Fito en un ratito. Este, y luego Turista, eh, y de ahí, bueno, de Strokes. Bueno, Alejandro y María Laura también. Ah, ya, te dosificaste. Bien. Y es, oh, no, Alejandro y María, tenía que escuchar a Alejandro y María Laura por lo menos una canción. Sí, claro. Pero estaba en el Dab Corner. Entonces, este, ahí encimilmado con los ritmos. ¿A qué olía el Dab Corner? Este, tenía un aroma de este nuevo Glade que ha salido, ¿no? Este, de hierbas naturales. Ah, ok. Ah, ok. Sí, sí, sí. Muy interesante. Un olor peculiar por ahí. Cuéntanos algo de Fito. Una maravilla, de verdad. O sea, además de que era mi primera vez viendo a Fito, pero la gracia con la que no solamente él comunicaba, sino con la que el público lo recibió, fue mágico, ¿no? O sea, creo que él mismo, dentro del show, acondicionó la última parte para cantar y dar alegría a mi corazón así, sin instrumentos, con la gente. Claro. Y fue increíble que, de hecho, pueden ver mis stories. Este, hay un fragmento ahí. Por favor, en pantalla aparece la red social. Ah, es de esos que graba conciertos. Acá. O sea, no, no, en verdad no tanto, pero me sentí tan... Yo sí soy un poco purista a la hora de hacer eso, ¿no? A veces sí me nací. Hablaba de eso con Nico Zavar el otro día que me hizo, de hecho, borrar una story. Me dijo, este, tienes que aprender a vivir el momento, no sé qué. Y yo, en verdad, yo lo vivo, solo que cuando me da la gana de grabar, lo grabo, ¿no? O sea, este, en algún momento especial, ¿no? Tampoco estoy ahí como toda la gente. Me pasé vueltas la gente que está todo el rato o en transmisión en vivo. O sea, ves en transmisión en vivo y hay dos conectados. Lo que me pasé vueltas es ese tío, esa persona que va a esa transmisión en vivo en Facebook y tiene uno, dos conectados. Claro, no puede ser. ¿Para qué? Para subirlo a YouTube. Van a poner ahí, ¡concierto en vivo! Por el vacilón, no creo. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que, por ejemplo, o sea, a mí me tocó ir a conciertos legendarios y ya por un tema, supongo, de la edad o de cosas que voy pensando ya, el cerebro no funciona como antes, ya me he olvidado. Y yo fui al concierto Black Sabbath en Chile todavía y es como, te he tenido que googlear Black Sabbath Chile y a partir de ese video, ¡ah, ya! Y dije, pucha, ¿lo hubiera grabado? ¿Hubiera sido mejor si no lo hubiera grabado? O sea, me quedé olvidado. Dije, ya empecé a... O sea, a mí me parece un par de stories. Claro, sólido. Listo. Voy a unos stories sólidos. Además porque, a ver, si ha sido tan... Además es un recuerdo personal, ¿no? Exacto. Hice 15 segundos nada más. Exacto. Y yo creo, o sea, si además ha sido algo tan importante para uno, yo por lo menos, y creo que ustedes también, evidentemente, siento que también parte de mi responsabilidad es comunicar un poco mi exploración, sea lo que sea. Ya no estoy pensándola tanto. O sea, ya estoy como viviendo y simplemente si se me cayó el zapato y me dolió, pucha, y lo quiero postear, lo posteo, y si no, no lo posteo. Y Slipknot no era lo tuyo. ¿Sabes qué no? Lo vi igual. Ah, ya. Lo vi con su máscara y todo ahí, imponente. Habían visuales, ¿no? En el escenario... Épico. O sea, en verdad, la producción fue maldita. Empezaron con este... Como una bandera gigante, proyectado de Slipknot, ahí bien grande, ¿no? Y obviamente salió y la gente frenética, ¿no? Claro. Y tú, con tu vida musical, sí sentías una calidad, o sea, de todos los artistas internacionales que estaba ahí. También vi a Interpol. Ya. De hecho, el performance de Interpol, digamos, que a mí no me tocó tanto. Ah, mira tú. Pero era un... Evidentemente entiendo que es su forma de performar, ¿no? Es su manera de estar, ¿no? Que es muy así como rock cool, pero todos vestidos de crooners, ¿no? Muy interesante la propuesta. Igual no es mi nota tanto, honestamente. Pero lo vi, porque claro, al final el día es cultura, ¿no? Tipo ese... De todas maneras. Y el plato fuerte, mi hermano. Sí, el gran plato fuerte, que venían solo a tocar a Lima. Imagínate. Una locura. Que han venido gente de Ecuador, de Chile a verlos. Y un show largo, además. O sea, un show de dos horas, ¿no? ¿Ah, sí? Hora y cuarenta y cinco, por lo menos. Tranquilamente. Sí. O sea, yo vi que hicieron desde Machu Picchu, Reptilia, Last Night, todas, ¿no? Un lujo, de verdad. Un lujo de Godest Rocks. Yo nunca los había visto tampoco. Y de hecho tampoco escucho su música regularmente. Pero sentir la energía de la gente y este... El vao, los hedores. ¿Sabes qué cosa? Los músicos estaban tan conectados. Además, el vocalista se notaba que estaba en un trip. Usura. Estaba en otra. O sea, él estaba ahí en... Qué loco, ¿no? Mientras vas avanzando ya más te das cuenta de eso, ¿no? Fuimos a The All Springs y de todas maneras el guitarrista estaba en algo. Está en algo. Estaba en algo de todas maneras. Hubo como tres minutos entre canción y canción. Y el pato estaba como que... Sí, and I love the food. Y todo el mundo tipo... Ya, gracias. Y bueno, ¿cuál que viene, no? Y se sentaba, miren, en el piso, así. Dos minutos, o sea, y medio solito. Este... Pero realmente... El Shulian. De verdad. El batero. Qué capo el batero. Qué capo y la precisión, además. O sea, fuiste adelantito. O sea, te metiste dentro... Eso fue como a la mitad. Ah, ok. Ah, ya. Nunca tanto. Mencionabas un rato que no debes empobrear. No, no. Imagínate, hermano. No, no. O sea, yo no. Pero... No, mi amor. Se me mancha, joven. El outfix. El outfix. Sí, además tú vas con un outfix usualmente imponente, ¿no? De detective indie. Alejandro Orgarria siempre me dice que me disto de detective. Sí. Hoy venió normal. Sí. Tranquilo. No tan detectivesco. Es que es domingo. Es que hay sol, además. Sí, claro. Es verdad. Ya con esto me estoy muriendo de calor, ¿no? Sí. Pero normalmente sí. Pues sí, me gusta el abrío. Estoy ahí probando. Siempre un point. Un abrío con algo, una chalina o algo. No sé. Lo que fluya, ¿no? Mencionabas tú que ya no escuchas regularmente Strokes. Y lo primero que pensaba yo es, nadie creo que ella escucha regularmente Strokes, ¿no? O sea, aquí el peruano escucha regularmente Vilma Palma todavía. Escuchamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, este. Bartola. Pero tampoco las radios ponen Strokes. Last night. No, last night, sí. Porque ninguna otra canción de Strokes creo que llegó a la radio. No. No, no. Creo que You Only Live Once, por ahí. Pero es una banda de culto, ¿no? Es una banda, obviamente es un mandón. Sí, de todas maneras. Y creo que va a seguir siendo, ¿no? Esas bandas que siguen siendo de culto, ¿no? ¿Viste gente llorando? ¿Viste gente como arrodillado? Sí, ¿qué fue lo más cosas locas que viste? Sí. Arrollado, vomitado. O sea, evidentemente en las partes laterales, digamos, del campo, era imposible pasar. ¿No? Imposible. O sea, realmente, como justo les contaba también fuera de cámaras, a la mitad del concierto más o menos de Strokes, yo quise entrar al palco de nuevo, ¿no? Y me demoré como 15, 20 minutos solo en esa zona lateral de literalmente seis personas, pero que todos estaban así, ¿no? Como en Presión del Señor Los Milagros. ¿Y tú eres un nacido usuario del Metropolitano o de los micros en hora punta como para estar familiarizado con eso o no? No, me gustaría poder tener más esa experiencia, pero entiendo, evidentemente… Porque tú eres un artista, pues, no estás ligado a las ocho horas laborales, tú eres una máquina de crear. No puedes estar restringido en una oficina. No, tú no puedes estar en una oficina, necesitas tu espacio, ¿no? Necesitas ahí que, digamos, los entes celestiales de la creatividad se apoderen de ti, te hagan suyo. Yo soy un práctico, ¿ah? De verdad, o sea, creo que tengo esta dualidad, o sea, creo que como muchos artistas, ¿ah? Solo que algunos se hacen los engreídos, ¿no? Y es como, ay, tengo que esperar a que se me ilumine, maña, así es como que se me ilumine anda y de once a doce dices que se te ilumine y de doce a una lo creas, ¿no? Claro. Y este… Tampoco es así de sencillo, ¿no? De repente justo ese día realmente te bloqueaste, ¿no? Pero la cosa es que al final del día se puede hacer todo, ¿no? Solo hay que organizarse, ¿no? Queridos, ¿qué tal esos baños? Eso, bueno, honestamente, tengo que decepcionarlos, pero solo entré al baño del parco. Que, by the way, un saludo cordial a mis amigos del estado de San Marcos. Precioso el parco, ¿ah? Caramba, de verdad, todo, pero A1, de lujo. Pero digamos, en ese cónclave de artistas A1 de nuestra escena nacional, ¿no? O sea, todos están de partida o habían ciertas enemistades. Todos estaban como en plan como, hay que colaborar, oye, hay que colaborar, oye, hay que colaborar. Es un concierto, ¿no? Es un concierto, así que la gente está yendo ahí a… Ustedes están en el palco, como se decía, el palco Brahma, ¿no? De toda la gente que había ido en Río. El palco Brahma, wow. Me encanta. Referencia. Referencia, Río, así. Villa con sus 21 años no entiende. No entiende, claro. Brahma, nosotros sí. Pero, este, pero, no, la gente estaba muy dispuesta a pasarla bien, ¿no? Gente cool. Es que no es un concierto de alguien, pues. Es el concierto de otras personas que no son parte de tu escena. Sí. Si fuera el concierto de alguien de nosotros, ahí estarían… Mira. Y cuéntame, dentro de esta comitiva que armaste para ir a este concierto, estuvo nuestro buen amigo que ha visitado este lugar también, Querubín de Luz. Ah. Sí. Cuéntanos algo de ese soldado de los seres superiores, el Querubín de Luz. Les voy a contar una exclusiva. Lo que pasa es que nosotros teníamos el cumpleaños de una amiga. Y hubo una falta de coronación porque Isabela, Venano, por supuesto también artista. Nombro artístico, Isa. 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 Ay, van a escuchar. Lo nuevo que se viene, Isa, está interesantísimo. Me va… Es como para ponerlo en un tono. No, olvídate, hermano. Rosalía. Suena lo nuevo de Isa y digo, ah, no, tengo que sacar a alguien a bailar. Claro, al toque. Mira, y si no sales con alguien, sales tú solito. Así es. Así es. A ponerte romántico contigo mismo. Ya, le mandamos un saludo a Isa también, por supuesto. Va a estar… Estuvo contigo, perdón, me dices. Sí, sí, sí. O sea, la idea era ir juntos al cumpleaños de esta amiga de Anya, otra artista. Anya que tiene un tema con John Avey. Que tiene un tema. Así es, así es. Y que acaba de sacar uno que se llama Repetir. Voy a repetir, voy a repetir la historia. Para que lo escuché. Pero la cosa es que íbamos a ir al cumpleaños. Anya, te pido mil disculpas por no llegar. Alejandro me dijo que iba a ir conmigo, pero al final no fuimos. Y ya te voy a mandar algo para compensar esta falla. Pero nada, Alejandro estaba en su nota. A él le encanta Strokes. Él sí es realmente un fiel amante de Strokes. Y por ejemplo, tú que eres amigo de músico, están ahí, o sea, el sentimiento es como, ¿están rajando de la gente o están tranqui? Ese bajista no está, creo. Hasta una taba más abajo, creo. Te digo, eso pasa cuando son gente afuera. Claro, porque si fuera tú, vas a caer al concierto en la noche de barranco. Ahí sí. Ahí sí se pega. Ah, claro. Ahí sí. Ah, pero es… Claro, y tú no eres partícipe de como todo lo que hacen mis amigos es increíble y todo lo que no hacen mis amigos es malísimo. Lo que pasa es que tienes que saber con quién estás hablando. Nunca tan sectario también. No, claro. No, porque, o sea, uno tiene que ser imparcial con la gente que va a entender tu imparcialidad. Claro. Pero si no, si es realmente para fomentar cultura y fomentar lo que sea que esté pasando, yo amo a todas las personas que abren su corazón. O sea, yo como artista estoy aprendiendo a abrir mi corazón. Y no mucha gente en Lima abre el corazón, ¿ah? No. Así de fácil. O sea, abrir el corazón me refiero a ser como tú, a sentir que puedes crecer con la otra persona, a crear juntos, a colaborar de verdad, ¿no? Por más pastrulo que suene, es la verdad, ¿no? De acuerdo. Y a veces hay mucha gente que te tira para atrás, ¿no? Y tienes que empezar a decir, ah, bueno, contigo ya no me junto, contigo sí me junto, ¿no? Porque al final esa energía hace que tu creación siempre esté evolucionando, ¿no? Ya no te digo cuando terminó Strokes ir a ver a Armonía 10. Me fui antes de Armonía 10. No puede ser. O sea, pasé por dos minutos en el escenario rock. Ya. Iba a tocar Chabelos. Pero en un momento hubo mezcla de escenarios y de ruidos y de bulla, ¿o sí? ¿Sabes qué? No mucho, ¿ah? Solamente... La otra vez fuimos a Plaza Norte con Carlitos Orozco y cada local tiene su propia bulla. Y era ya una anarquía musical. No. Sí. Esta vez no se filtra mucho, dices. No, la verdad, o sea, salvo en el escenario de electrónica, en el principal, que estaba al costado de Pendiente. Ya. Estaba justo arriba del Lima Sound System. Ah, ya. Entonces, evidentemente, y el ritmo del Lima Sound System es súper fuerte. Es tipo Dancehall y es como... Claro. ¿No? Es como para procesarlo y para entender el movimiento y es todo un viaje, ¿no? Claro. Entonces era como que tener el ritmo acá y de pronto arriba pa, 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 pa. Ya, ok. Es la única parte, ¿no? Y fallaste al no ir a Armonía 10, mi hermano. Hubiera sido lindo. Sí, fallé. Me tomé una foto con el bus y con una amiga. Ah, ya. Hacia Armonía 10. Estamos ahí seguramente en el próximo video por el rock. No te lo vas a perder. No, para nada. Y si voy con ustedes, por supuesto, me irán para invitarlos al parco VIP. Haremos una comitiva ahí. Ojalá ahí nos tiren un centro esta vez. No tendrás problema en ir y tocar también el video por el rock en algún momento en el futuro. Así sea, no en la mañana. Va a pasar. Ya viene. No en la mañana, no importa. Ya verán, para quien te escuche la gente que está colocando recién los escenarios, para la gente que está armando, ¿no? Todavía no me conoce, sin es mero. Ajá. No, no. Todavía no has entendido. No has entendido a dónde pueden llegar las influencias de Carlitos Cruzalei. Que su primera tocada en vivo por el rock. El día que lo veas en su primera tocada en vivo por el rock. Su primera tocada va a ser a las 8 de la noche, ¿dices? No, yo te digo 10. Así. Así, así con el que abre en ese momento. Tú estás diciendo merme, no estás diciendo talento. Tú le acabas de decir que a las 8 de la mañana y se ha reído en tu cara. Sí, claro. Así es. Me he dicho, tú no entiendes. No entiendes este negocio. No entiendes cómo funciona. Pero bueno, la música de Carlitos Cruzalei es un artista que, como bien lo ha dicho, está con el corazón bien abierto. Vamos, vamos. Ya sabe la gente, no solamente se dedique en los comentarios a ponerle una chapa a Cruzalei, sino vaya y busque Cruzalei, extrañaría extrañarte y dejen su cariño. Pero sí la hago, sí la hago ver una chapa clever. Una buena chapa. Una clever chapa. Sí. Muy bien, hermano. Carlitos no pago derecho de piso, Cruzalei. Ahí estamos. Ah, bien. Entre otras cosas, Carlitos. Derecho de piso, ¿qué es eso? Ha sido para nosotros una alegría enorme tenerte por acá. Por favor, despídete de toda esa gente que afiebradamente te busca en las redes. No, gracias más bien a ustedes por la invitación. Vayan a ver Extrañaría, Extrañarte y Lina Imaginaria están en Spotify si es que les gusta. Síganlo, ¿no? Y se viene un single más muy prontito. El hit del verano, me han dicho lo menos. Así que tengo que vender nomás porque si no, hermano, imagínate. Ya vemos que es esta especialidad. No, pero otro día me ha prometido Carlitos Orozco que para empezar me va a empezar a seguir en Instagram. Ajá. Este, y en segundo lugar me ha dicho que ya voy a poder venir con mis músicos para tocar algo, ¿no? Me encantaría. Pero un pedacito de Callejón Dormido de Bartola para ti. Para que te vayas así, arriba. Callejón herido, que espera sonriente, que el lento latido de tu corazón señala el camino por donde la gente regrese a la fuente de tu inspiración. Callejón, Callejón herido, he venido a verte, pregón escondido, extraño tu voz, camino de piedra, que vives y sientes cordel extendido, guitarra y cajón. Bello. Bello, 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 extraordinario. Carrito de Cruz de Ley, nos vemos en el siguiente bloque. Más en el siguiente bloque. Sí, gracias a Calimo por oficiar este bloque. Ya saben, Google es que su nueva línea es... Smart Flex. Ajá. Y también tiene su línea Ultra Light. Y vamos a estar viendo próximamente también en otras activaciones de Calimo. Nos vemos en el siguiente bloque. Chau, chau.